Hola, ¿cómo están? Y de verdad bienvenidos a mi blog. Muchísimas gracias por estar ahí, por sus comentarios, por sus participaciones. De verdad que estoy muy agradecido. Hoy hay una reflexión que quiero hacerles. Dejar de quejarse de la vida. Quejarse es normal cuando algo no nos sale bien. Frente a una situación, a una circunstancia, frente a un golpe de estos que nos llega en la vida sin haberlo del todo planeado. Quejarse es normal. Sucedió la situación, nos quejamos. Pero el tema es que nosotros tenemos que replantearnos la posibilidad de a partir de esa queja inicial de reorganizar toda nuestra experiencia. Porque resulta que a veces ante algo que no nos salió bien, ante la frustración, el enojo y todo lo que se nos vino encima, tenemos la particularidad de decir, no, mi vida es una desgracia, no me gusta mi vida, quiero cerrar los ojos, yo no sirvo para nada. Y convertimos la mente en nuestro peor enemigo. Y nos empezamos a atacar y atacar y nos hacemos daño y nos lesionamos. Suave. Quejarse desde esa óptica puede ser irresponsabilidad personal con el proceso de construcción de su camino. Quejarse no lo lleva a tomar decisiones. Quejarse lo lleva a ver complicaciones. Quejarse lo hace ver la vida siempre en difícil y cuesta arriba, nunca en llano o cuesta abajo. Quejarse puede ser una actitud mediocre. Yo entiendo que hay momentos dificilísimos, yo también los he vivido, que uno se harta. Pero ¿qué vamos a hacer? Quedarnos ahí, paralizados, llorando, obstinados, ahogados en el enojo, ahogados en la tristeza. Deje de quejarse. Tome ese dolor, tome esa frustración, tome esa angustia, tome esa ira, tome todo eso, toda esa pelota enorme de emociones y dígame qué va a hacer. Bueno, llore, escriba, busque consejo, lea su libro, vaya a una charla, entre a mi blog. Pero haga un plan de salida. Porque quejarse paraliza. Y tenga en cuenta algo. En la vida, cada minuto cuenta. Y cada minuto menos, es tiempo perdido. ¿Por qué quejarse? ¿Por qué abrazar la vida con tanto enojo, con tanta frustración y con tanta tristeza? Cuando en realidad podríamos hacer de nuestra vida un camino real, donde el dolor nos enseña, donde la frustración nos catapulta, donde la tristeza nos hace valorar lo bueno, pero a la vez desarrollamos sensatez y prudencia, que se traduce en trabajo, disciplina, compromiso y acción. Sí, sí, suena muy lindo, yo sé que no es fácil. Pero di qué opción tenemos. Quedarnos ahí llorando y que nos entre la lloradera. ¿Y después qué? Deje de quejarse. Tome la vida como una lección y abrácela, porque la tiene. Mañana no sabemos si la tenemos. Solo tenemos hoy. Espero que estas reflexiones nos ayuden. Yo me incluyo en la reflexión. Y por supuesto que lo sigo esperando en mi blog. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.